Tenemos mieles de monte, que es una miel muy distinta a la pampeana, una miel oscura, multifloral, que también hacen las regiones campesinas. Bueno, digo, se entiende la idea de lo que estamos haciendo. ¿Sabés qué? Que quedemos siempre en la misma, ¿no? Es una cuestión de Estado, que el Estado tiene que mirar, mirar al prójimo, mirar al otro, e interpretar la necesidad de la gente, del consumidor, del pueblo. El Estado tiene que actuar como Estado. Ahora, la ausencia del Estado hace todo esto. Hay que acordarse que, a ver, me va a saludar Miriam, vos a mí, acordate que el que crea el mercado central es la dictadura militar. Sí, primero un saludo y acompañamiento a los compañeros que están haciendo el verdurazo. Y a partir de lo que dicen ellos, me parece que hay un dato que es muy importante, porque recién hablaba el compañero que habló anteriormente de la formación de precios. 18 empresas, 18, forman el 60% de los precios en la Argentina. 18 empresas. Si vos lo ponés, te lo imaginás, son 18 gerentes detrás de su escritorio que te forman el 60%. Es decir, más de la mitad de los precios de góndola son decididos por 18 personas. Ponele que no es un gerente, son dos por empresa. Bueno, con 36, 30 y pico personas vos ya tenés, ellos solos deciden el 60% de los precios... Y si no pagan la góndola. Bueno, es escalofriante si lo ponés en personas y en números. Yo soy una gran compradora en feria, en la feria que se hace en la Facultad de Agronomía y demás, porque me parece que hay que contribuir y romper con eso. Pero te agrego un elemento más, también en mi calidad de abogada de cooperativas, de fábricas recuperadas, hoy conformadas como cooperativas. ¿Qué pasaría si el Estado es el que compra esta producción? Si el Estado le compra al compañero que está ahí con su cajón de lechuga, de acelga, le compra para los comedores, por ejemplo, escolares. Para el Estado... Para el Estado sería un ahorro enorme. Hasta un buen negocio. Y la calidad de la comida de nuestros hijos cambiaría. ¿Qué pasaría si el Estado comprara estos alimentos, lo que están mostrando ahí, para los hospitales? Cambiaría la calidad de vida de los pacientes. Cambiaría la calidad de vida de los pacientes. ¿Qué pasaría si el Estado le compraría, por ejemplo, en el caso de una de las empresas que soy abogada, que he colaborado mucho con ellos, como Cerámica Sanón, le comprara a ellos pisos y revestimientos para refaccionar las escuelas? ¿Qué pasaría si a Madigraf, otra cooperativa con la que trabajamos, que fabrica manuales, cuadernos, le compraran cuadernos para todas las escuelas de, no sé, poner con Urbano Bonaerense, que tiene graves problemas? Cambiaría la vida para los chicos, los alimentos para los chicos. Vamos a hablar de un círculo virtuoso. Bueno, pero el Estado se ahorraría miles de pesos. Miles. Quería millones también. Millones. Tuvimos una experiencia muy mala. Hace poco nos presentamos en una licitación con la cooperativa Madigraf en el Ministerio de Educación. Ganó la cooperativa Madigraf, por supuesto, porque pasó precios, sin sobreprecios, sin coimas, no se la quisieron dar. Dijeron que el sobre llegó abierto y demás, bueno, se armó tal escándalo que tuvieron que anularla. O sea, no es que se la dieron después del escándalo, no, la anularon. No, la anularon. Bueno, entonces yo creo que si esto mismo lo trasladás a lo que tienen ahí los compañeros en el verdurazo, qué distinto sería la calidad de la comida, lo que... Entonces hay una discusión en la Argentina sobre la intermediación, sobre quién fija los valores de los precios y demás. Y después la calidad del trabajo, ¿no? Con las cooperativas nos pasa que obviamente nosotros no queremos que los trabajadores de las cooperativas se tengan que bajar su ingreso mensual para poder competir en el mercado. Porque es muy desigual, porque acá los créditos se los dan a las grandes empresas. No hay crédito para las cooperativas, el pequeño productor, el que produce con su economía familiar. Eso no tienen crédito, eso van al banco y le dicen, ¿usted qué tiene para poner de garantía? No, nada, porque yo tengo que alquilar la tierra que trabajo. No la puedo comprar, aparte. Porque no la puedo comprar. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a muchos de los productores de la zona del Gran La Plata, que rodean las grandes ciudades? Tienen que alquilar la tierra y entonces no tienen bienes de garantía para los bancos. Y encima tampoco pueden dormir ahí. Bueno, ese es otro tema. No les dejan construir. La precarización de la vida. Es vergonzoso. En este canal hubo informes muy buenos. Pero es vergonzoso. De cómo no pueden construir, porque cómo voy a construir en un lugar que no sé si mañana me lo van a renovar. Lo mismo le pasa a las fábricas recuperadas. ¿Cómo voy a invertir si no sé si me van a dar la ley de expropiación, si me la van a renovar? Entonces, los van metiendo en un círculo tan difícil, que la tienen que pelear tanto, tanto desde abajo, que se les hace muy, muy complicado. Mira, aparte lo puedes desgastar. La idea es desgastarlo. 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 Te desgasto, te desgasto y te destruyo. Claro, porque ellos son el ejemplo de que hay otra manera. Que organizados desde abajo, sin los empresarios, se puede producir y se puede producir mejor. En pequeña escala están demostrando que se puede organizar un país de otra manera. Bueno, eso creo que es lo que se trata de ocultar. Y en este caso, los grandes supermercados no les conviene decir que a vos te venden el kilo de manzana 50, 70, 80, 90, según la semana que te toca. O sea, entonces, creo que ahí tenemos... Y estos verdurazos, todas estas acciones que se han hecho en el último tiempo, han visualizado esa realidad. Yo he acompañado cuadernazos de los compañeros de Madigraf en la Panamericana. Te manda Patricia Burri, la gendarmería, ¿no? Gendarmería, perros. Otra cosa que en algún momento tenemos que discutir es la utilización de los animales en las represiones. Es un gran tema. Pero se hacen malos a propósito. Exactamente, como los asusan para que ataquen a la gente. Y además, te digo, una escena que ustedes creo que estuvieron ese día ahí, lo cubrieron, pueden buscar el archivo, lo ven. ¿Cuánto sale el operativo de Patricia Bullrich? Diez veces más que los cuadernos que favorican esos. Diez veces más de lo que costaría comprar esa producción y repartirla entre los chicos que lo necesitan. Entonces, hay una clara orientación social en estas medidas. No es que son irracionales. Hay una clara orientación social en estas medidas. Hay una clara orientación social en que gane sea el supermercado y no el compañero que está ahí. Bueno, pero vos fijate que cuando buscas estos nuevos precios que han puesto que no están en ningún lado todavía, la leche, la martona creo que es, ¿dónde encontrás? No, no la encontrás. Mira, a mí me pasó que fui el sábado al mediodía, fui al mayorista, el que tengo más cerca, que es el que generalmente voy, ¿no? A supermercados ya hace muchísimo tiempo que salvo por una necesidad extrema no voy. Y se acercaba la gente a decirme eso. Dice, anda, anda, fíjate, yo no iba a comprar leche, iba a comprar otros productos de limpieza más duraderos, ¿no? Fideos, bueno, las cosas que uno pueda almacenar. Pero no había pasado todavía por la de lácteos. Pero se acercaron dos personas a decirme, anda a la de lácteos vas a ver que la leche que te están promocionando no está. O sea, era el comentario entre todos los que estaban el sábado. Y la segunda cosa que te digo, le pregunté a la cajera, ¿cómo puede ser que haya tanta gente comprando? ¿Por qué vienen hoy que todavía no se cobró? Y me dice, porque igual que vos, me pagan con tarjeta. Claro, con tarjeta de crédito, claro. Me contesto como diciendo, ¿por qué me preguntás algo que es obvio? Con tarjeta de crédito. O sea, compras comida a crédito. Comida a crédito, todos los que estábamos en ese, que era mucha gente, había mucha gente, era sábado, es el día que te queda más cómodo. Era todo con tarjeta. Tarjeta es lo irracional, ¿no? Un kilo de leche, un litro de leche, ¿no? Esa es larga vida, sale 20 pesos más que un litro de nafta. Y no es comodity la leche. Sí. Bueno, es una discusión... No es un comodity internacional. Es una discusión muy larga en la Argentina. Yo sé que no puedo dar marcas al aire, pero yo soy del interior de la provincia de Buenos Aires y vi esta transformación en vivo. Vi como determinadas marcas iban haciendo políticas que te las presentaban por televisión como que estaban combatiendo el producto trucho, la falta de seguridad, la falta de higiene. Hubo mucho marketing para que haya una concentración enorme... En dos o tres. En dos o tres. Y destruyeron todas las cooperativas lácteas que había. Y destruyeron absolutamente todas esas cooperativas. Porque es un verso la pasteurización. Bueno, por eso te digo. Yo me acuerdo, había una marca que íbamos a comprar, una cooperativa que quedaba en Peguajó, en la provincia de Buenos Aires, que tenía, desde mi punto de vista, la crema de leche más rica que probé en la Argentina. Todo eso se fue eliminando. ¿Por qué? Porque hubo mucho lobby... Para concentrar. Para concentrar. Entonces, así desapareció la marca famosa que había de golosinas y dulce de leche de Trenquelauken, la crema de leche que te digo de Peguajó. Castor. Te podría nombrar de toda la zona que yo conozco como todo eso fue desapareciendo para ir concentrándose en una marca que es la que ahora cuando vas por la ruta 5 te vas encontrando pasando los camiones. Empieza con él, en la... Que es la única que aparentemente tiene todas las medidas y cada una las medidas de seguridad. Y encima está fundida, o sea, encima la han quebrado, o sea... Sí, es difícil. Es lo que dicen ellos, ¿no? Y si vos sabés que desde la izquierda venimos planteando desde hace tiempo la necesidad de no creer tan fácilmente y no caer tan fácilmente en esto de que estamos quebrados, no nos da... Sí, la empresa, no los empresarios. Sí. Acá hay que reclamar una apertura de los libros de contabilidad, una apertura de los libros comerciales y ver dónde está ese dinero. Han ganado mucho, mucho los últimos años. Si tú comes de ver la política, ¿sabés cuál es, Miriam? Ver cuál es el margen de rentabilidad de los empresarios y los supermercados. No pueden ganar más del 3% anual, como es en todo el mundo. No pueden ganar el 50% sobre el producto. Volvemos a lo mismo. Los trabajadores de las fábricas recuperadas mostraron desde el año 2001 centralmente, recordarás el caso de Brugman, de tantos... ¿Cómo fueron reprimidos y perseguidos y por qué tanta hazaña del Estado? Porque muestran que se puede organizar la economía, como decimos nosotros, de otra manera, que se puede planificar la economía. El problema es que acá en el medio está la ganancia empresaria. Ese es el problema. Pero el Estado capitalista, desde mi punto de vista, lo que está organizando y garantizando es la ganancia empresaria. En momentos donde la economía no está tan mal, eso parece más desdibujado. En momentos de tanta crisis como la actual, donde la economía la maneja el Fondo Monetario, imagínate que hoy para intervenir o no intervenir en el valor del dólar le tenés que llamar a Estados Unidos y preguntar si te dejan hacerlo o no. ¿No? Ahí saltan todas estas contradicciones y quedan expuestas. Quedan expuestos que lo que hay es ganancia empresaria. No es que el producto aumentó o te lo aumentó el pequeño productor o la cooperativa de los trabajadores de fábricas recuperadas. Es la ganancia empresaria y todos los intermediarios que tenés en el medio, si vamos a la energía, es lo mismo. Dame un segundo que hace una alerta. No te vayas, quédate. Con el once, que va a estar. Y bueno, y llegó. Bueno, Vanessa, te mando un beso grande, gracias. Un beso grande, chau, salve, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, a ver, a ver vos que sos legisladora también, ¿no? Que no dice cualquier cosa y tiene un grupo de claperos que le aplauden y puede decir si tal es tal cosa. Porque gracias a Dios murió tal. Para mí hay dos niveles igual. Yo en este tengo una posición bastante firme. Una cosa es el repudio político, que lo tiene bien ganado, ¿no? Es otra cosa. Los dichos en discursos políticos es muy peligroso judicializarlos. A mí me gusta eso. Porque lo termina decidiendo Bonadio. Que es más peligroso todavía. Entonces tenemos un problema, ¿no? Ahora, y te digo porque estoy preparando alguna acción judicial que se enterarán pronto. Otra cosa es cuando te acusan de hechos falsos. Yo digo, por ejemplo, que vos tenés un millón de dólares, y lo digo todos los días, todos los días, todos los días. Bueno, nieveles. Miente, miente, miente. Bueno, estoy acusando de un hecho que no puedo demostrar. O de... Por eso, hay que ver bien... Hay un límite muy fino. No porque está bien lo que dijo Carrió. Nosotros lo repudiamos. En la judicialización. En la judicialización. Es quién va a decidir... Ahora, si yo te acuso de un delito, lo que es una calumnia, una injuria, ahí hay un gris, ¿no? Porque hay una jurisprudencia histórica en la Argentina del año 83, un fallo que salió por unos dichos de un dirigente del Partido Comunista, que sentó un poco jurisprudencia. Que los dichos en el marco de un discurso político no pueden ser considerados delito. ¿Por qué? Porque esto tiene un sentido, que es que vos puedas decir, en un discurso político, uno no habla con los términos de la calle, ni los términos uno. En un discurso político, obviamente, pone otro tipo de terminología y demás. Y es muy peligroso. Yo soy de izquierda, es muy peligroso habilitar que se puede juzgar todo el discurso político, porque yo opino que este sistema está basado sobre la explotación y la opresión. Entonces me dicen, ah, bueno, vos estás en contra del sistema. Sos antidemocrática. Sos antidemocrática. Ahí hay siempre, ¿te imaginas si me tiene que decir buen adiós? Quienes vamos a ir presas y quienes no. Bueno, entonces, ahí hay un límite muy finito. No termino, digo, no opino de este caso particular porque no leí la denuncia. Una cosa es el tema político. Tengo que opinar. Ahora, políticamente es repudiable los términos en los que se maneja, los términos en los que habla. Me parece que ahí hay algo que le hizo creer, evidentemente, que es absolutamente impune, que puede decir lo que quiera. Que es la república. Claro, que ella es la república. Distinto es cuando ella te acusa de un delito que después no puede demostrar. Ahí ya estamos hablando de una calumnia. O utilizás personajes como D'Alessio o medios de comunicación para que un juez o fiscal intervenga de oficio, que es gravísimo. Bueno, eso es escandaloso porque se demostró algo que todos sospechábamos y que ahora queda expuesto de una manera terrible, que es que primero se va a la prensa, se hace la operación de prensa. Ahora, en la dictadura se llamaban operaciones psicológicas, no cambia demasiado el contenido. Entonces, se instala un tema. Una vez que está instalado un tema, aparece el fiscal o juez, que más o menos son siempre los mismos, que dicen voy a actuar de oficio. Y está todo armado. Y está todo armado. Esa es la famosa carpeta. Esa es la famosa carpeta. Entonces, lo importante es no tener carpeta y lo importante es no hacerlas y no legitimar eso. Creo que por eso es tanta la preocupación y por eso quedaron tan expuestos todo lo que le querían sacar la causa al juez Ramos Padilla. Voy a decir, ¿por qué te preocupa más sacarle la causa al juez que que se investigue y se averigüe y llevar tu celular y que digan acá está mi celular? No haciendo fiscal, doctor, tome. Tome, acá está lo que usted debería saber. Creo que sí, que el caso de D'Alessio, Ramos Padilla y demás expuso una metodología que hemos denunciado muchas veces, que venimos denunciando. Mirá, en unos días, el 7 de mayo, va a declarar, después de que venimos insistiendo por más de un año, Sergio Maldonado ante el juez Rafecas. Hoy declararon dos compañeros míos, Matías Auffieri y Alejandrina Barri. Alejandrina Barri, hija de desaparecidos, apenas desapareció Santiago, viajó a Esquel. Él, Matías viajó después. Y Sergio, por todo lo que vivió durante todo este tiempo, porque él no solo tuvo que lidiar con la desaparición de su hermano. Los aprietes. Los aprietes, las amenazas. También ofrecimos a Nora Cortiñas, esperamos que pronto la llamen a Nora Cortiñas. Yo inicié una causa porque creo que no se puede naturalizar que Sergio, Andrea, su compañera, su familia, los que los vamos a solidarizarnos, tenemos que aguantar que encima te pongan una camioneta que te siga, te escuchan las comunicaciones. ¿Qué te amenacen? Que te aparezca un D'Alessio y te chupe el teléfono. Es un disparate. Lo que tuvo que pasar Sergio es terrible, porque a la par de que buscaba a su hermano, incluso durante todo el periodo que estuvo desaparecido, con Carrió diciendo que puede estar con la RIM, ¿te acordás? Que decía con la RIM, que puede ser como Walt Disney, las barbaridades que tuvo que sufrir, espionaje. Bueno, es lo que salta ahora con el caso D'Alessio. Es lo que salta con el caso D'Alessio, es una práctica, donde los gobiernos cuando están en la oposición lo denuncian y cuando llega al poder sienten esa miel tan dulce de saber qué dice el opositor, qué va a ser tal. Bueno, pero eso es un sistema... No, pero eso hay que terminarlo. Bueno, es el sistema que estalló. Pero hay que terminarlo. Hay que hacer una ley y terminar con esto, porque si no... Mirá, si vos te fijás la ley, la ley es bastante débil, porque la ley de inteligencia no tiene prácticamente penas, entonces cuando vos tenés penas o penas muy débiles, estás habilitando que se haga. Pero la ley prohíbe el espionaje interno. Es decir, todo lo que hicieron todo esto, lo hicieron en la legalidad. La ley prohíbe el espionaje interno, porque vos tendrías que poder justificar mucho en un sistema que vos mismo promocionás como democrático, que podés espiar internamente. ¿Por qué motivo podrías espiar? ¿Por qué hoy, otra causa de los últimos días, la de la gente de Valbuena, que iniciamos con varios organismos de derechos humanos, ¿por qué la federal tiene mil agentes para espionaje interno? ¿Mil? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, yo lo denuncio de un lado y del otro. No me gusta tampoco cuando se valen de esa información para denunciar. Yo creo que esa es información que es tóxica, que está contaminada, que pasó por la mano de los servicios, y hay que denunciarlo siempre. Me acuerdo un dato que sacó una vez Horacio Verbisky en Página 12, si no me equivoco, año 2014, 2015, donde él hizo un pedido al Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Seguridad le responde que el Ejército, ahora, no hace 40 años, tenía 1.400 agentes, creo que era 1.403 o 1.402, no quiero ser imprecisa, pero cualquiera lo puede buscar, agentes, tenía el Ejército para tareas de espionaje. ¿Por qué? ¿Por qué Milani tenía que tener 1.403 agentes? ¿Qué hizo Macri? Que lo criticó mucho, porque Macri, Bullrich, bueno, la inefable Laura Alonso, ¿te acordás cómo criticaban eso cuando eran oposición? Llegan al gobierno, ¿cuál es la primera medida? ¿Disuelven el cuerpo de agentes? ¿Disuelven el cuerpo de la federal? No, le dan gasto reservado a la SIDE. Darle, o AFI, ponle el nombre que quieras, los agentes son los mismos. ¿Qué es darle gasto reservado? Es de Alesio. Es decir, además del cuerpo y los gastos que yo tengo que declarar, ocultos, porque todo esto es muy difícil acceder, es información que hemos pedido, es dificilísimo cuando nos han dado, nos la han dado en un lugar secreto que tuvimos que ir con Nicolás del Caño a copiar, porque no te dan ni siquiera una fotocopia. Nada. Nada. ¿Qué hizo? Este gobierno le dio fondos reservados a la AFI. Darle fondos reservados, es decir, le armá tu propio cuerpo de buchones, tu propio cuerpo de dalesios y manejálos discrecionalmente. Y eso es lo que les estalló en las manos, pero estaba cantado que iba a estallar. Estaba cantado, está cantado que la ley que se votó en la Ciudad de Buenos Aires va a estallar, porque le dieron la posibilidad que la policía compre información. ¿Vos sabés lo que es eso? Es que la policía arma su propio cuerpo de, por ejemplo, de... De buches. De buches, de narcos. De narcos, por ejemplo. Cuando te descubren a uno, no, 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 pará, este no, este yo era... Lo que pasa es que este vendía información a mí, en realidad no era eso. Bueno, están armando bombas que van a estallar. A Garavano ya le estalló una, que es las cárceles. Con todas las leyes que han votado en el último tiempo de endurecimiento, de poner freno a las prisiones preventivas, te hablan de la puerta giratoria, te dicen un montón de barbaridades. ¿Y qué le estalló? Le estalló que ya no pueden seguir manejando el sistema carcelario. Están ahora con un problema, no tiene la difusión que debería tener el tema, pero ya tienen un problema con eso. Le va a estallar esto también, le estalló D'Alessio. ¿Qué era D'Alessio? D'Alessio era el famoso inorgánico, él dice que de la DEA, obviamente que tenía relaciones con alguien de Estados Unidos. No tengas dudas. Eso, no tengas dudas. Que es gravísimo lo que está pasando, que los servicios de inteligencia locales están colonizados por los extranjeros, se vio con la muerte de Nisman. Se vio con la muerte de Nisman, después pasa Nisman, viene otro problema y una cosa va tapando la otra. Pero están armando bombas, bombas que estallan, estallan en forma de carpetazos y demás, y después te salta un D'Alessio que deja expuesto todo un sistema que es aberrante. Porque la realidad es que es aberrante. Entonces, cuando vos ves gente tan preocupada porque la causa cambia de jurisdicción y no porque se investigue, es obvio... Que algo hiciste. Que algo hiciste. Que algo hiciste. Entonces, hay un libro que habla de la corrupción pro de Julián Maradeo que cuenta incluso los seguimientos, por ejemplo, a la fiscal Boquín. ¿Por qué tenés que seguir a la fiscal Boquín? A los dos jueces de la Corte. Si no es porque investiga la causa del correo. Entonces, a los jueces de la Corte. Vos vas mirando, si todo esto uno lo pone todo en un mismo listado, es brutal la influencia de los servicios de inteligencia. ¿Cómo maneja la justicia? Mirá, la denuncia esta vos decías un chiste muy bueno que es que cayó en Bonadio. Yo te propongo que vos denuncies que te amenazan. Y yo vengo al aire y te adivino en qué juez te cae. Entonces, ¿son de verdad los sorteos en Comodoro Pi? Más allá del éxito o no que después tenga. En algún caso investigarán, en otro o no. Pero está cantado. Está cantado en qué juez te va a caer. ¿Y cómo puede ser que uno adivine? Siempre cae en el mismo. Yo hago el desafío. Vos decime qué delito se trata y yo te digo... Entonces, ¿hay foro shopping, como se dice ahora? ¿Hay o no hay? ¿Podemos adivinar? Yo te hago el desafío. Vas a ver, vos denuncialo. Yo vengo y te digo al aire en qué juez te va a caer. Gracias, Miriam. Gracias.